Hola, bienvenido a ArmigaTV, yo soy Rosabel Meleán y te comento, y ya es un hecho que el próximo 4 de marzo es la fecha escogida para la presentación de la nueva familia de smartphones de Redmi, el Redmi Note 10. La presentación tendrá lugar desde la India, pero será el debut global de Redmi Note 10 series, con nuevos dispositivos que actualizarán la gama media premium de la compañía. El vicepresidente de Xiaomi y director general en India, Manu Kumar Jain, a través de su cuenta en Twitter, ha enfatizado que la selección de la fecha no es casual, y asegura que la suma de los números que componen la fecha, tan como resultado 10, el mismo de la serie Redmi Note. Yo soy Rosabel Meleán, quien redactó y narro para ustedes, y me despido, hasta la próxima.